Asixtantes, acabamos de conversar con el alcalde de San Vicente, Jaime González Ramírez, quien hizo un balance acerca de la campaña contra la influenza 2020 acá en San Vicente y también de la situación del coronavirus. Esto fue lo que nos dijo. Quiero saludar a la gente de San Vicente que nos ve por este medio para contarles cómo estamos enfrentando el proceso de crisis de salud debido a la llegada del coronavirus a nuestro país y el proceso de vacunación respecto a la influenza. El servicio de salud comunal a través del CESFAM hay recursos humanos suficientes como para vacunar a 3.000 personas diarias. Tenemos 10 duplas que van a salir a terreno de acuerdo a la programación que se haga con los distintos clubes de adulto mayor, programación que se haga con las escuelas porque los grupos prioritarios son niños entre 6 meses y 10 años y adultos mayores de 65 años. También están grupos menores que son los enfermos crónicos y las mujeres embarazadas. Todo esto tiene que ser planificado de tal manera que se haga en orden. Nosotros hemos cumplido ya, anteayer se vacunaron a 2.000 personas y ayer se vacunaron a 2.400 personas. Los equipos municipales de salud están dispuestos. Se está, no es cierto, vacunando en el CESFAM todos los días y en las postas, en las distintas postas de nuestra comuna. Esto es a los grupos prioritarios. ¿A qué me refiero con grupos prioritarios? Son aquellos que se han definido, desde el punto de vista médico, que están en riesgo, ¿no es cierto?, de su salud, de un problema mayor. Incluso hay un riesgo, ¿no es cierto?, de la pérdida de vida al unirse el virus de la influenza con el virus del coronavirus. Por lo tanto, la medida de vacunación es una medida de emergencia que tiene que hacerse en forma ordenada y planificada. En ese aspecto, el municipio, la salud municipal está preparada. Sin embargo, hemos tenido algunas dificultades porque para hoy día había solamente 1.700 vacunas. Por lo tanto, se altera la programación. Y yo estoy solicitando a la Saremia de Salud 3.000 vacunas diarias para San Vicente. Tenemos capacidad de almacenamiento para 4.000 vacunas diarias. Por lo tanto, nos pueden llegar 3.000, que es la capacidad operativa que tenemos. Dependemos, ya no de nosotros, sino que dependemos de que el gobierno y el Ministerio de Salud nos envíen las vacunas que necesitamos. Tenemos que vacunar alrededor de 24.000, 25.000 personas en nuestra comuna. Se está haciendo lo que hay que hacer y les vamos a seguir informando cómo el gobierno nos va a ir abasteciendo de las vacunas que necesitamos. Quiero aclarar lo siguiente. Las medidas de aislamiento, de evitar el contacto con otras personas, es para evitar la propagación de este virus. El coronavirus, que va a tener su PIC, a fines de abril, nosotros lo podemos evitar, copiando la experiencia de países exitosos versus países que han sido desastrosos para abordar el tema de la propagación. Un ejemplo desastre ha sido Italia, que ustedes han visto en las noticias a nivel internacional. La única manera de evitarlo es reduciendo los contactos con las otras personas. Por lo tanto, el presidente de la República ha dispuesto que no van a haber reuniones de más de 50 personas. Está prohibida, ¿no es cierto?, todas las actividades masivas. Hay que reducir todas formas de estar en contacto con los demás, porque una persona puede, va multiplicando la cantidad de contagiados. Hasta el momento, en San Vicente, no hay casos positivos de coronavirus y es algo que tenemos que tratar de cuidar. Por lo tanto, mi llamado es a mantener las normas de higiene y del menor contacto posible en lugares públicos. Así que vamos a seguirles informando de la situación y les pido orden y tranquilidad respecto a la vacunación para la influenza. No es contra el coronavirus, es contra la influenza, para evitar que el mal sea mayor. En los grupos de riesgo, la gente que tiene su salud normal, así como otros años ha tenido influenza, no va a tener mayores dificultades. Por lo tanto, solo es para los grupos de riesgo. Hacemos el llamado a informarse solamente a través de los medios oficiales, como por ejemplo, las redes sociales de la Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. San Vicente previene.